Hola, yo soy Damián. Yo soy Leonardo. Y somos los Cedillos de Saltillo. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Cielo azul, cielo nublado, cielo nublado, cielo nublado, cielo nublado. Cielo azul, cielo nublado, 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 cielo nubl pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María. Un pintor pintó una rosa y en medio dos clavelitos, pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos, los negros de tus ojitos. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos. Cielo azul, cielo nublado, cielo nublado, cielo nublado, cielo nublado. Para vivir más contento.